La vida meta toma... ¿Quién fue? ¿La vida? ¿La vida alí? Arley ¿Cómo la luz? Primero, en cuanto nací, pinche... ¿Cómo le dicen el... ¿El tono umbilical o qué? ¿Cómo le dicen? Cordón ¿Cordón? Cordonete ese, umbilical Lo traía amarrado aquí, en cuanto nací, hace estirla Pasó el único en la pelea Se levanta y... ¿Y qué hizo cuando lo traía ahí? Me lo agarré Y también el cordón Y me lo jalé Y el cordón también Y me lo quité Nada más el cordón Ay, con... Para que vean Así empecé muy bien Cuéntales, ¿de cuándo fue a Villahermosa? No sea, pendejo, yo nunca he ido a Villahermosa No sea, pendejo No, antes fue... Ah, fue... ¿Cuál fue a Villahermosa? No, me falta... Ponga, 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 se me va a perder el... Ah, voy a hacer con el madrazo Se me va a perder la... Se me va a perder la... ¿La qué? ¿La qué? No, no, a mí me platicó Cuando fue a Villahermosa... ¿De cuándo me está diciendo usted? Cuando fue a Villahermosa lo hermosearon Cuando fue a Tapachula Lo chulearon Y cuando fue a Culiacán ¿Qué le hicieron? Cuando fue a Culiacán, ¿qué le hicieron? Lo culo... Lo culo... Lo culo... Lo culo... Lo culo... Lo culo... Lo culiaron Lo culiaron Lo culiaron Lo culiaron ¿Ya se fue mi hermana, Jullero? ¿Ya? ¿Los castos oídos no pueden oír esto? Eso... A ver, déjeme hacer memoria Fue cuando el pinche sol estaba... Todavía tiene memoria Sí, pinche... Uno de esos días el sol Eso es las 12 del día No estaba apuntando acá, chido Estaba acá medio ladiao Y luego las nubes así como que chidas Se van a ocultar las pinches hormigas Uno dice, vea Pues no Que no se ocultaron Pues no llovió Es cuando empezó la vida de Don... Doniza Doniza La triste vida de Doniza ¿Cómo es Doniza? Un aplauso Un aplauso para Doniza ¡Bien! Es norteño de Doniza Es norteño de los de Chihuahua ¡Qué chingados! Es Jalisquillo el puto Es Jalisquillo Es Jalisquillo no se raja por los chiles Y bueno, así empezó Y luego su pinche infancia Que ahora le güey Tú vétela Jálatela pinche... Ah, no, ¿cómo dice? Es que el problema es la riata No, 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 no Es la yunta ¿Cómo se dice? El güey La yunta güey No, no, ¿qué se le hace a la yunta? Ah, José Simba No, un sila ¿Eh? ¿Qué se le hace? A un sir Ah, sí, mero ¿Qué hubo? ¡Qué hubo, putito! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, putito? ¿Qué hubo, putito? ¿Qué hubo, putito? ¿Qué hubo, putito? Es la yunta Agarraron los güeyes y peyeron los alarados Órale Esas yuntas eran de que, pues, no mames Pinches Que agarrate un güey ¿Cuál güey? Mamaban en ese tiempo ¿Ahí? Desde los tiempos de... Ernos de generados ¿Eh? Desde siempre han mamado Y de generales ¿Qué es eso? Perdón ¿Cómo era? Ya agarramos la yunta ¿Se le ha pedido perdón en ese tiempo? Donisa nunca ha pedido perdón en toda su vida Ah, caray Perdón Se le iba Se le iba de paso A los cinco años se agarraba la yunta Su perra era cabrón el cabrón La yunta era, la yunta era para aventarse un pinche Surco Otra vez Un surco Surco La yunta era de un surco Y Donisa hacía cuatro Era un fregón Era un... Como dicen ahorita los hombres Era un chingón No, no, no ¿Qué era? Era una verga parada Oiga, gente, eso Ah, sí, para que vea que tan chingón Ilústreme Me vean dichando Está bien, me puedes abrir Usted tápese los oídos Oye, pues que oigo A ver Ahorita los abandono Ahorita los abandono No, no ¿Qué me ves? Nada No, no, no 으